Hola. Bienvenidos. Vamos a ver cómo activar que Microsoft TGT genere y sugiera contraseñas seguras. Así no tienes que quebrarte la cabeza pensando, además las guarda y no tienes que teclearlas cada vez que entres a un sitio web. Antes de nada, tienes que iniciar sesión en el navegador, si no, pues no vamos a ningún lado. De esto ya hay cientos de tutoriales en YouTube, así que si no sabes, vuelve luego, yo te espero, amigo. Vamos a ver un ejemplo, cuando te registres en cualquier sitio web y llegues al campo de las contraseñas, en lugar de escribir una tu, pulsa con el botón derecho del ratón, sobre el recuadro y después en el menú que sale dale a elegir contraseña segura. Si no te gusta, dale a actualizar y te generar más contraseñas. Cuando tengas una que te mole, dale clic botón izquierdo sobre ella. Pero ojo, tienes que tener activada esta función. Para ello, ve a los tres puntitos de arriba a la derecha, luego pulsa sobre configuración. Luego perfiles y. Finalmente contraseñas. Aquí es donde está la madre del cordero, lo primero es activar preguntar si quiere guardar sus contraseñas clic en el interruptor. Para finalizar, otro interruptor más que tenemos que poner a la derecha y en azul, el de sugerir contraseñas seguras. Nada más, espero que te haya servido, esa es mi misión. Si necesitas algún tutorial de algo dímelo y te lo hago, un saludo y hasta pronto.